Pensando, Dios, qué complicado Seguro cupido Hola, qué tal, espero que se encuentren de maravilla Vamos con destino o casualidad De las hash con Melendi Y antes de comenzar este tutorial Los invito a un grupo de WhatsApp Que estaré dejando en la descripción de este video El grupo se trata de convivir y pasarla sobre todo muy bien Bueno, ahora sí, pues vámonos con la introducción En la introducción vamos a utilizar los siguientes acordes Vamos a utilizar este círculo que va a ser Si menor Sol Re mayor Y la mayor al final Y vamos a hacer esta melodía que la hace la guitarra Pero la vamos a hacer nosotros Si se dan cuenta se repite ese círculo dos veces Si menor Sol Re mayor La Na 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 Ok, se repite dos veces Bueno, lo voy a hacer lento en la mano derecha Para que vean la melodía y no se confundan Ni yo tampoco Porque si la hago lento O la añado una nota más O se me olvida de plano Bueno, vamos a iniciar Vamos a raspar Esta nota de Mi Ok, es como si pasáramos rápidamente Y hiciéramos un raspón ahí medio Para caer en lo que es este Si menor Ok, iniciamos Tocamos La Y nos pasamos a En la mano izquierda A Sol Y tocamos acá Si Entonces quedaría Enseguida Mano derecha Re Re Descendemos Y terminamos aquí en La Ok Cuando toquemos este Re Vamos a tocar Obviamente la mano izquierda Re Ok, si Ven, lento Y terminamos aquí Tocando Mi Tocamos La Ok Esa sería la primera parte Entonces quedaría así Segunda parte Segunda parte Ok, aquí en la segunda parte Vamos a ir a Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan Va lento Y ahí tocamos Sol Cuando toquemos Re Tocamos Tan, tan Ok, aquí tan, tan, tan Y acá tocamos Re La Y terminamos En La mayor Ok Entonces quedaría así Y ahí terminamos Esa sería la introducción Muy bien Ahora vámonos con Con el verso Vamos a estar Este Utilizando Re mayor Enseguida La mayor Vamos a meter Este nuevo acorde Que va a ser Mi menor Y Si menor Ok, aquí Esta canción Tiene algo curioso Que tiene un efecto En el piano de eco Cuando Podemos añadir Esos ecos Nosotros mismos Cuando terminamos Aquí en Si Tan, tan, tan Lo podemos hacer Nosotros simularlo Ok Entonces sería Ella iba caminando Sol La, la, la Mi menor Pensando Dios, que complicado Sexto del amor Y ahí simulamos Ese eco Tan, 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 tan Y enseguida Se pregunta A sí misma ¿Cuál habría sido él? Aquí vamos a meter Nos vamos a meter De esta manera Debíamos de entrar En Sol Pero yo escucho Como que Mete esta notita De La Ok Sería Se pregunta A sí misma ¿Cuál? Tocamos primero Así De esta manera Soltamos Bueno Así Y después Tocamos solo Si Si ¿Qué sería? Se pregunta A sí misma ¿Cuál habría sido El detalle? Re mayor Ok El detalle Re mayor Y vamos a tocar Sol Así la pura nota Para pasar a Do Si Do Si Do el detalle Do Que seguro Cúpido Mal Interpretó La mayor Ok Ahora vamos a entrar Con este Melendi Que va a iniciar El Daba Como cada noche Vuelta a cena Solo una En la Romántica En la radio Ok Cuando entra Melendi Vamos a añadir Un poquito más De adornos Vamos a usar Los mismos acordes Pero vamos a adornarnos Un poquito más Iniciamos con Re mayor El Daba Como cada noche Vuelta a cena O sea Tocamos Re mayor Y tocamos ahora La Solo Y nos pasamos A la A la mayor Ok El Daba Como cada noche Vuelta a cena Cama Ahora para entrar A mi menor Vamos a arpegiar Vamos a arpegiar La mayor Tan Y entramos A la menor Ok Entonces quedaría El Daba Como cada noche Hace vueltas En la Cama Sonó de pronto Una canción Romántica La radio Aquí En esa parte Tocamos Mi menor Sonó de pronto Una canción Romántica Vamos a tocar Lo que es Sol Nada más Una nota así Y nos pasamos A si menor Pero este si menor Lo vamos a tocar así Le vamos a meter Este Do Sostenido Ok Ok Y terminamos Aquí Y rápidamente Hacemos esto Ok Aquí con el mismo Si menor Vamos a estar jugando Con Re Y Re Bemol Ok Entonces Sonó de pronto Una canción Romántica En la radio Aquí eso Hago confuso Como les dije El piano Tiene un eco No sé Como que no se alcanza A percibir muy bien Que hace Pero se alcanza A escuchar Este jueguito Aquí Tan 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 Fíjense bien Como lo hago Aquí mantenemos Estas dos notas Y acá jugamos Nada más Con Re Bemol Y Re Ok Sería Sonó de pronto Una canción Romántica En la radio Ok Pasamos Ahora acá Quizá fue Michael Bolton Que metí El dedo en la Igual Esto ya lo habíamos visto Quizá fue Michael Bolton Que metí El dedo en la Ya Y cómo Le faltaba El sueño Fue a buscarlo Aquí vamos a Adornar Adornarnos Más Quizá fue Michael Bolton Que metí El dedo en la Ya Tocamos Re mayor Así De esta manera Y enseguida Tocamos Mi La Y nos pasamos A Do Cuando lleguemos A Do Vamos a tocar Do solo Sol solo Y terminamos En la mayor De esta manera Tocamos Mi La Ok Entonces sería Quizá fue Michael Bolton Que metí El dedo en la Llaga Y cómo Le faltaba El sueño Ok Muy bien Espero que hasta aquí Vayamos bien Vámonos al precoro Los dos Estaban caminando En el Na 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 Y no Hablo de la dirección Errante De sus pasos Y la mirada Contestó Con un Na na Y el universo Continió Para Abrazarlo Disculpen que cante Medio raro A ver si no me mete Copyright Es que detecta Cualquier cosa Mínima Y ya Me fregaron Muy bien Entonces En el precoro Vamos a estar jugando Con Lo que es Si menor Me encanta el precoro Porque Es maravilloso Entramos en Si menor Y nos pasamos Ahora a un Fa sostenido menor Enseguida Sol mayor Y terminamos Con Re mayor Y los strings Se hacen Tan Tan Que cuando terminemos En re mayor Vamos a tocar Mi Y fa sostenido Y enseguida Nos pasamos A do natural Y ya Mi Do Natural Sol Re mayor ¿Ok? Repetimos lo mismo Do natural Sol Y terminamos aquí Podemos terminar así Porque se escucha el efecto Que termina así Pero podemos terminar Pues en la mayor Como ustedes gusten Para mi En lo personal Suena muy bien aquí Así Muy bien Entonces En esa parte De si menor Y después fa Sostenido menor Vamos a hacer Este pequeño adorno Tan 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 ¿Ok? Se dan cuenta Iniciamos con Si menor Tan Tan En cada acorde Tocamos Doble Terminamos Seguimos Doble Terminamos Sol Doble Terminamos Y terminamos En re mayor Así Tal cual Para meterlo De los strings Tan 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 En la miró Ella contestó Na 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 Y el universo Conspiró Na 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 Muy bien Pasamos Al coro Muy sencillo El coro Vamos a hacer Lo que hicimos En la introducción Na 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 Bajo La 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 Mente Nena Mente El compás Desextrañame La Na Y otros prefieren Llamar casualidad Vamos a estar jugando Con el círculo Que habíamos hecho En la introducción Si menor Sol Re mayor La Repetimos lo mismo Si mayor Sol Re mayor La Ahora Desextraña Melodía Aquí vamos a meter Fa sostenido Menor Desextraña Melodía Sol Ok Fa sostenido Menor Enseguida Sol Que algunos Se llaman Destino Vamos a tocar Re mayor La Ok Pero cuando Lleguemos Desextraña Melodía Vamos a hacer Este pequeño Adorno Que algo Cuando lo terminemos Tocamos Re Obviamente Y regresamos Con Tocando Sol Y terminamos Aquí en La mayor Ok Y otro Adorno Que ahorita Lo van a ver Entonces sería Los extraños Bailando Bajo La Luna Es ese El adorno El adorno Que me faltó Dos extraños Bailando Bajo La Lluvia Cuando lleguemos A Re Vamos a iniciar Para pasar A La Ok Dos extraños Bailando Bajo La Luna Empezamos Empezamos Con La Re Y ahora Si nos pasamos A La Mayor Y Iniciamos Ahora con La Entonces sería Entonces sería así Solo Dos extraños Bailando Bajo Iniciamos Otra vez Se convierten En Amantes Al Compá La 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 No se olviden Que aquí Que algunos Se llaman Destino Nos quedamos Silenciados Si otros Prefieren Llamar Y aquí Viene Mi parte Favorita Que es Esta Melodía Rápida Muy bien Espero que Que sea fácil Para ustedes Entenderla Escúchenla Bien Escúchenla Como Como la hago Va de nuevo Ok Vamos a jugar Con Si menor Y Vamos a hacer Esta melodía Ok Vamos a Iniciar Doble Y Arpegiar Re Y Fa Sostenido Entonces sería Doble Ay es que está Medio confuso Espero que no se hagan bolas Pero escuchen Escúchenla Como es Estoy jugando aquí Tan Estoy haciendo dobles Y después Y después meto Re Solo Y toco Fa sostenido Y vuelvo a hacer doble Ok Es como si estuviera Haciendo esto Ok Nada más que Hay que hacer doble Rápidamente Y después tocamos Re Fa sostenido Doble Re Solo Fa sostenido Doble Re Solo Y así Ok Entonces sería Y rápidamente Cuando hagamos doble Otra vez Vamos a pasar El bajeo a Sol Ok Entonces sería Y ya para cuando Nos pasemos a Sol Vamos a pasar Obviamente aquí En lugar de tocar Fa sostenido Vamos a tocar Sol Ok Entonces sería Escuchen bien aquí Como termino Siempre vamos a terminar Con estas dos notas Que nos van a dar El cambio A re Ok Sería Escucharon Tan 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 Ese es el cambio Ahora pasamos a re Ok Aquí Ahora vamos a tocar Así Vamos a estar ahora Con la Ok Sería Tan 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 Siempre acaben Aquí Traten de acabar Así Tan 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 Ahora sí Y tocamos La mayor Tocamos así Y pasamos A la mayor Así Entonces sería Ok Tan 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 Siempre tienen que regresar Arpegiando La mayor Es que como que Cuando lo hago lento Me confundo Pero Traten de hacerlo Como lo hago Lo voy a hacer Lo más lento posible Para que ya Y regresamos Ok Regresamos a re Y pasamos a la segunda parte De este bello tema Pasamos a la segunda parte Nos quedamos en Y otros prefieren Llamar casualidad Y le pregunto al oído Mi amor Durante todo este tiempo Que yo a ti Tanto te busqué Y ya le pregunto Lo siento Es que estuve Ocupado Muy bien Si se dan cuenta Se repite Lo mismo que hicimos Anteriormente Y vamos al precoro La 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 Pero no se fue la luna Sé que debo apoyarlos En el hombro del sol Alúmbrales Alúmbrales Con fuerza Todo el día Cuando llegue la noche Yo sellaré su vara Coro Nananananananana Nananananana 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 Esa extraña melodía Y otros prefieren Llamar casualidad Y entramos Otra vez a la melodía rápida Y terminamos aquí Terminamos aquí en sol Ok Entonces ahí va de nuevo Y otros prefieren Llamar casualidad Y ahora sí Entramos a la parte de Y va Y bailar Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Ok Entonces iniciamos con Re mayor Y bailar Re mayor La mayor Si menor Sin que les importe Sol Sol mayor Que sin que les importe nada Re mayor Que suceda Sol mayor otra vez Arrededor Esa es la primera vuelta Ok Y bailar Y bailar Sin que les importe nada Que suceda alrededor Segunda vuelta Y bailar Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Ok Segunda vuelta Re mayor Re mayor La mayor Si menor Sol Re mayor Pasamos a la mayor Y terminamos en sol Ok Entonces sería la segunda vuelta Y bailar Y bailar Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Coro Dos extra Des extraña melodía Aquí hay una variación Des extraña melodía Que algunos llaman destino Ok Aquí vamos a tocar Cuando lleguemos a mi Mi Re Re bemol Ok Des extraña melodía Que algunos llaman destino Sol mayor Y otros prefieren llamar Casualidad Ok Tocamos sol Y otros prefieren llamar La mayor Casualidad Introducción rápida Y terminamos ahí Ok Primero aquí Regresamos La mayor Y ahí terminamos Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!